Felicidades a estos dos que han ganado códigos de 300 diamantes y 100 diamantes Recuerden que si quieren diamantes chicos les voy a estar dejando dos links en la descripción Donde les va a ayudar a como tener diamantes en su cuenta de Free Fire Y estamos de vuelta con un nuevo video mas de Free Fire Bienvenidos muchachos, bienvenidos Hoy les vengo a enseñar lo que sería el nuevo evento que llegaría de la MP40 legendaria Esta MP40 que tiene el estilo de la incubadora Y bueno muchachos, muchos estamos como que revelando si va a llegar en una look royal de armas o en un evento web Y bueno muchachos, acá tenemos el evento tal como lo pueden estar viendo Pues aquí tenemos una referencia de lo que vendría siendo el evento para poder reclamar la skin de la MP40 legendaria Una nueva que viene con grandes atributos Ya subimos una referencia de estos chicos, cuáles serían los próximos atributos de esta MP40 Los voy a estar dejando aquí en una etiqueta para que vayan a ir a verlo Y bueno muchachos, para aquellos que se están preguntando de que tratará este evento Les voy a dar una referencia de lo que fue el evento de la M1014 de tiro al blanco Que tenemos que estar volteando fichas que desde luego esto estarán revueltas Y bueno nosotros tenemos que atinar donde está la MP40 escondida Podemos iniciar desde 9 de diamantes Y hay algunos, bueno casi todos muchachos que le han atinado con 9 de diamantes A lo que es el premio principal Que en este caso vendría siendo la MP40 Recuerden muchachos que esta MP40 puede llegar en un evento web En otras regiones puede llegar en un evento web En nuestra región puede llegar de igual manera en evento web O en una look royal Dime tú en los comentarios como quieres que llegue esta nueva MP40 Pero desde luego aquí te dejo una referencia de como llegará este evento muchachos Que esta super épico Así que pues nada muchachos un video super muy cortico Espero que les haya gustado Recuerden suscribanse al canal Activen la bella campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Chau chau papus